Que belleza de mujer Que belleza de mujer Que bonito su mirar Me tiene bien dominado Que bonita mi transudan Cuando la tendré a mi lado Pa' darte muchos besitos Como los que he soñado Quiero perder el título De Juan enamorado Tú la mejor de todas las historias Que han pasado Si mi libro está en blanco Contigo se ha llenado Elegante y vanidosa En la mujer es normal Y en mirar tan natural Que me volví a enamorar Y aquel sueño tan hermoso Que se haga realidad Conquistaré su corazón De su vida seré un esclavo Sin duda alguna Me siento enamorado Quiero amanecer con ella Y en su pelo atrapado